Ya me tienes harta Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Hoy sin saber dónde ir Sé que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo tu estrella Tu sitio y yo No tengo estrellas que seguir No tengo un hombre en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin los labios que empezar Sin los huevos que vivir ¿A dónde ando? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo Como arcoíris sin colores Al separarme de ti Has derrumbado mis ilusiones Si yo no tengo estrellas que seguir Un cuerpo en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin los labios que empezar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde ando? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde van yo? ¿A dónde voy sin ti?